Una de las actrices más queridas por el público en México es Betty Montroux, quien hace algunos meses vivió una de las situaciones más difíciles al ser víctima de un secuestro exprés, y hace poco decidió confesar muchas cosas íntimas sobre su vida durante una entrevista para el programa El Minuto que Cambio Mi Destino. Una de las cosas que compartió con todos fue lo difícil que fue la etapa del divorcio de sus padres, pues ella solo tenía nueve años de edad y tuvo que ser testigo de la adicción al alcohol de su mamá, llegando al punto en que incluso la llegó a encontrar varias veces inconsciente. Según Betty una de las cosas que motivó la separación de sus padres fue este gusto desmedido de su mamá por la bebida, pues a pesar de que su padre también disfrutaba de este vicio, fue suficiente cuando la madre tocó fondo. Debido a lo anterior, Betty comenzó a trabajar cuando tenía 12 años vendiendo buñuelos fuera de una iglesia, en donde confesó, conoció a quien sería su primer amor, aunque jamás llegaron a tener una relación. Su etapa de adolescencia fue complicada, ya que vivió de cerca las consecuencias del divorcio y los problemas económicos que eso puede traer. Una de las anécdotas más dramáticas fue cuando se fugó a los 16 años con su novio a Colima y al volver a casa, su mamá la golpeó brutalmente para finalmente obligarla a casarse con él. Una vez que se fue a vivir a casa de su pareja, Betty se topó con una cruel verdad, él disfrutaba de drogarse, principalmente con cocaína, situación que soportó durante un año y medio hasta que decidió separarse cuando él la golpeó. Cansada de todo lo que estaba viviendo, se fue a vivir con su papá a Los Cabos, en donde disfrutó de la playa y se enamoró del surf. Poco después, regresó a Guadalajara con su mamá y la inscribió a un concurso de modelaje que sirvió para colocarla en la mira de las dos empresas televisivas más importantes de país. Finalmente, Betty eligió estudiar actuación en el Centro de Formación de Actores para la Televisión, CEFAC, de TV Azteca, ya que la beca que le ofrecieron era de mil pesos más que en Televisa y tras seis meses de duro trabajo, con 18 años de edad, se hizo famosa. Betty concluyó declarando que jamás se ha prestado para trabajos de desnudo y que actualmente se considera una mujer plena y feliz con sus tres hijos. Con información de TV Notas, Instagram, Youtube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Chau.